Hola, soy Sabrina Tórtora y esto es Sin Explicación. Bienvenido. Hoy quiero hablar del estreno más reciente de Pixar, Turning Red. La historia de Mei Li, un adolescente de 13 años de ascendencia china, que vive en Toronto, Canadá en 2002 y que un buen día se transforma en un enorme y peludo panda rojo. Esta película ha sido toda una sorpresa para mí. Si bien Pixar es una especie de sello de calidad en cuanto a películas de animación se refiere, porque ha demostrado ser una casa creativa con un buen manejo de los dibujos y del humor, también es cierto que no todas sus películas están al mismo nivel. Con eso en mente vi Red y me encantó lo que me encontré. Mi primera reacción fue pensar que es una peli agradable, de esas que si bien está dirigida a un público infantil adolescente, termina siendo para toda la familia. No solo porque todos hemos sido alguna vez adolescentes, sino porque nos habla directamente a los milenials, cuya adolescencia la vivimos entre los 90 y principios del 2000. Así que Disney nuevamente hizo una apuesta ganar, ganar. Una historia que pueden disfrutar por enésima vez grandes y pequeños. A los mayorcitos les atraerá la nostalgia y a los más jóvenes la irreverencia. Ya me hubiese gustado a mí ver algo así de adolescente. Redes dulce, bonita y muy graciosa. Luego, con el pasar de los días, fui leyendo la reacción de muchos en redes y llegó la polémica. ¿Quién me manda a mí a entrar en Twitter, vale? Igual bromeo porque siempre es válido leer opiniones contrarias a las propias. Lo que nunca imaginé es que un panda tan adorable como el que nos presenta esta historia está siendo el centro de una polémica que arrastra muchos temas, como el de género, sin duda, pero también la diversidad y la sexualidad. Así que en este video veremos de qué va en realidad Red y por qué a algunos les ha gustado más que a otros. ¡Comenzamos! La crítica principal que he visto sobre esta peli es que plantea un tema demasiado específico pues la protagonista es una niña cuyo cuerpo está cambiando en plena adolescencia y que por tanto es más probable que la disfrute una niña o una mujer que el resto de la humanidad. Otras pelis de Pixar como Inside Out o Soul, por ejemplo, le habrían en cambio hablado a un público más amplio pues trataron temas universales como los sentimientos y la existencia respectivamente. Algunas películas de Pixar están hechas para audiencias universales. Red no. El público de esta parece muy específico y estrecho. Si estás ahí, quizás funcione para ti. Yo no estoy. Fue agotadora, dijo un crítico del portal Cinema Blend. Esta crítica ya no está disponible por las quejas que recibió la página. Es cierto que Red se enfoca en los cambios que sufrimos las mujeres. Pero no deja de ser cierto que películas que abordan estos mismos temas desde la perspectiva masculina los hay para tirar al techo. Mi punto es que es válido mostrar una historia de jovencitas más divertida, moderna y desenfadada que, no sé, mujercitas. Estas chicas se emocionan cuando ven a los guapos de su colegio, a su boy band preferida. Si quieren algo, hacen lo posible por conseguirlo. Son bastante avispadas y poco pacatas, en la medida que la casa del ratón Mickey lo permite, por supuesto. Pero más allá de esos aspectos, que por cierto son presentados de forma divertida, Turning Red no deja de ser una historia sobre la adolescencia en líneas generales. El punto de que un hombre o una mujer, yo qué sé, de 50 años no se puede identificar con May solo porque no pertenece a ese target, me parece un argumento débil. Si esto fuera así, yo no habría podido disfrutar de Harry Potter, un adolescente inglés huérfano que descubre ser mágico porque, sabes, nada de eso me ha pasado a mí. Y podría seguir. Quizás algunos no están tan acostumbrados a ver tantas historias femeninas como las que hay ahora, o quizás han sido importunados por uno de los temas gordos de esta peli, la menstruación. Este es un tema incómodo todavía para muchos, aunque creo que deberíamos haber superado esto hace un rato ya. Una de las productoras de la peli dijo, Todo el mundo en el equipo apoyaba que había que tener estas conversaciones reales sobre el período en este momento de la vida de las chicas. Muchos han aplaudido esta iniciativa, pues quizás esta sea la primera película animada para niños que muestra compresas sanitarias. Pero incluso ante esto encontré críticas en las que, si bien se aplaude este desenfado ante el tema, consideran que introducir este tipo de conversaciones en las casas puede ser una sorpresa para algunos padres que no estén al tanto de lo que van a ver sus hijos. Otros directamente la tildan de incómodo. Solo puedo decir que no me imagino un disclaimer al comienzo que diga, Advertencia, esta película tiene contenido que habla de la regla. La idea de que Red está dirigida a un público reducido también apunta a que la peli habla de una chica de ascendencia china que vive en Canadá. El año pasado Disney estrenó Luca, que se ambienta en Italia, y hace poco Encanto, que es la historia de una familia colombiana. Claramente están apostando por la diversidad porque les es rentable hacerlo. En Preguntas de Incómodas, justamente hablamos del tema en este video de aquí. Por un lado, algunas críticas que no aplauden la inclusión han sido consideradas incluso racistas por algunos, mientras que otros consideran que Red pudiera ser un estereotipo de la cultura china. Este debate también se dio con Encanto. Si la peli era un tributo o un cliché de todo lo colombiano. Aunque creo que la recepción de Encanto fue muy buena en general. Y más de uno, y aquí me incluyo, nos emocionamos al ver la cultura colombiana representada en una animación de Disney. Y bueno, me incluyo porque la venezolana se parece en bastantes elementos. Probablemente lo mismo deberá estar pasando ahora con la cultura china. Desde mi perspectiva, puedo decir que Red ha captado muy bien la disciplina, el honrar a los padres y ser trabajadores, que son todos valores que en efecto esta cultura imparte a sus hijos, incluso de forma autoritaria. Por lo cual, la crianza de May me pareció muy verosímil, incluso en el enfrentamiento de paradigmas que plantea la peli de lo tradicional versus lo moderno. Es interesante como este tema se mezcla con las brechas generacionales que causan la desconexión entre padres e hijos, con la rebeldía que experimentan muchos adolescentes y también con el distanciamiento necesario de los hijos hacia sus padres para reconocerse más en sus pares, es decir, en los amigos de la misma edad. Y en todo esto, da igual si seas chino o no, considero que son temas universales. Pero más allá de su argumento, Turning Red gana mucho por cómo está hecha. Por ejemplo, si la comparo con Encanto, en cuanto a su estructura, es bastante más compleja. May tiene muchos más obstáculos que Mirabel y la historia tiene más giros, incluso más interesantes. No por esto creo que Encanto esté mal. De hecho, la simpleza de su estructura puede ser una ventaja, ya que considero que está dirigida a un público infantil. Red, en cambio, puede gustar mucho más a preadolescentes y a adolescentes. No solo por las situaciones a las que se enfrentan May y sus amigas, sino también porque su narración es muy rítmica, rápida y está cargada de chistes. Los personajes femeninos son bastante variados. La abuela es aún más autoritaria que la madre, las amigas son curiosas y de armas tomar, si bien son diferentes entre sí. Pero no puedo decir lo mismo de los pocos roles masculinos que hay en esta peli. Y para mí, este es quizás el principal defecto de esta historia. El padre de May nunca toma solo una decisión y solo tiene una escena importante en la película que es clave para el desarrollo de la trama. Y un compañero de la clase de May, que es un niño rata en toda regla, que se la pasa molestando a la chica, cae un poco en un estereotipo. Más que nada por el desarrollo del personaje hacia el tercer acto. No lo voy a decir para no espoilear, pero aquí quizás cayeron un poco en un cliché. De resto, esta es una película sensible e inteligente que deja su mensaje muy claro. Todos tenemos un monstruo dentro al que debemos dejar salir de vez en cuando tratando de tenerlo bajo control. También hay mucho de acéptate a ti mismo y la gente te querrá por lo que eres, que es un mensaje que si bien está bastante visto, tiene muy buena recepción entre un público muy jovencito que no entiende todavía del todo su personalidad. Red es una peli muy educativa y su honestidad me parece la manera correcta de hablarle a los adolescentes de hoy. Ellos, a diferencia de otras generaciones, han crecido con internet en frente de sus narices. Y más que no hablarles de ciertos temas, creo que lo mejor que pueden hacer los adultos es acompañarlos. La cinta la dirige Domishy, quien ganó un Oscar por el corto animado Bao en 2019. Con Red, además, es la primera vez que una directora, una productora y una guionista coinciden en una producción de Pixar. Domishy dijo, respecto a la elección del argumento central, definitivamente fue a un riesgo abordar el tema del despertar de la sexualidad de una niña en la pantalla. Pero fue tan importante y divertido, es tan real. La pubertad nos ha pasado a todos, a todos los adultos. El desafío era cómo lo hacemos de una manera divertida e inesperada en una película de Disney. Yo creo que esto es un logro, porque si bien algunos perciben a Disney como súper incluyente en sus historias, los trabajadores de Pixar opinan lo contrario. Hace poco se quejaron por la censura de los temas LGBT en sus producciones, justamente. Pero más allá de toda esta polémica, Turning Red es una buena peli y está hecha para entretener como solo Pixar sabe hacerlo. Y por si no lo habías visto, aquí te dejo nuestro análisis de Soul, también de Pixar. Chao.